Dueños de un estilo único, y más recargados que nunca, vuelve en Ecuador. Escape. La banda icónica del escape, aunque en español, regresa en un gran concierto. Escape. Junto a ellos, Dos Minutos y Suburbia. Jueves 1 de noviembre, ahora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrabas a la venta en todos los ticket shows. Tequito, Guayaquil y Cuenca. Escape. Concierto. La historia del ska-punk, revive en Ecuador. VATICANO! 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 Gracias.